Hola queridos amigos, queridos alumnos. Bueno, el día de hoy vamos a continuar el curso de buceo. Espero que hayan leído todo el manual. Una vez que hayan leído el manual corresponde tres clases más. Llenar todos estos módulos teóricos y después pasamos a los módulos prácticos. Bueno, en Chile para poder formar buzos, para poder formarse como personas, tenemos que ser entidad náutica, autorizada y reconocida por la Armada de Chile. Para todo efecto de permiso, todo efecto de autorización, somos entidad náutica, somos ruta extrema a Chile. Nuestra empresa, mi empresa, ruta extrema a Chile, ¿cierto? Tenemos hartas cosas, tenemos paracaidismo, tenemos buceo, tenemos tiro, tenemos esquí, es no, por escalada, tenemos varias actividades. ¿Ya? Eso es ruta extrema a Chile. Somos entidad náutica para todos estos efectos. Ruta extrema a Chile, además somos empresa de turismo, la escuela para deporte y transporte de pasajeros dentro del territorio nacional. ¿Ya? Como ruta extrema a Chile, como usted mencionaba, tenemos esquí, snowboard, paracaidismo, buceo, escalada, vuelos, ¿cierto? Escuela de tiro y de defensa personal. ¿Ya? Hemos, a través de los años, hecho muchas cosas. Y además tenemos para la venta, artículos para deportes. ¿Ya? Vendemos artículos para deportes y somos los fabricantes y los creadores de las puertas de identificaciones de la Fuerza Armada a nivel país. Somos la fábrica con mayor, la fábrica más grande, de puertas de identificaciones de Chile. Ya, vamos a ir llenando estos módulos. Les recuerdo, mi nombre es Cristian Aquebeque. Ya, soy instructor de buceo de la Federación de Buceo de Chile. Además, instructor de otras disciplinas como esquí, paracaidismo, tiro y artes marciales. Estas puertas de identificaciones nosotros las fabricamos y las vendemos a todas las empresas. Ya, como Gendarmería, Vigilancia Pidal, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y a muchas otras instituciones. Fabricamos a empresas nuevas también. Ya. Cuando tú te has matriculado en este curso, cuando comenzamos a este curso de buceo deportivo, mis preguntas al comienzo son las siguientes. ¿Por qué quieres ser buceo? Ya. Pregúntale. Toma un papel, un lápiz, escríbela. Y indica por qué tú quieres ser buceo. Ya. ¿Qué crees que es el buceo? Ya. ¿Tú qué crees? ¿Qué te imaginas que es el buceo? ¿Cuáles son tus miedos al hacer esto? ¿Sí? ¿Qué esperas de esta experiencia? Creo que lo único que le debes es tener miedo en el buceo es que te guste y empezar a disfrutar la vida, a comprarte muchas cosas, que eso fue lo que me ha pasado a mí y a muchos colegas. Disfrutar la vida, empezar a comprar equipo buceo, viajes a diferentes escaletas, ir a ver qué hay abajo del mar. Ya. Hay muchas cosas lindas. Normas para bucear. Nosotros para poder comenzar a bucear como alumno, como buzo, primeramente tenemos que tener mares adecuados, el mar tiene que estar adecuado, conforme a la actividad que vamos a hacer. Pues estamos iniciando nuestra primera licencia, tenemos que tener un mar calmo, un mar tranquilo, un mar sin marejadas, un mar óptimo. En este caso, la primera licencia tiene que estar autorizado, avisarle a la Armada de Chile que vamos a realizar un buceo, ya, en las clases y todo, tiene que estar autorizado por la Armada de Chile. Segundo, salud compatible, para tal efecto tienes que presentarnos un certificado médico emitido, firmado por un médico de medicina general, indicándonos que estás apto para esto. Y seguridad de ambas partes. Yo me tengo que sentir cómodo contigo, tú te tienes que sentir cómodo conmigo, para poder, ¿cierto?, hacer este hermoso deporte, este buceo, porque si yo no me siento cómodo y tú no te sientes cómodo conmigo, lamentablemente tenemos que dejar el curso hasta ahí, ¿cierto?, en la etapa que sea, ¿ya? Inclusive siendo buzo egresado, si en algún momento de habla del buceo, yo veo un alumno con droga en estado de debriedad o consumo de alcohol o marihuana o algo, hasta ahí no más llega la relación escuela, ¿cierto?, y buzo. A nosotros como entidad náutica no aceptamos personas que estén tomando cerveza, personas que estén fumando marihuana, ¿cierto?, personas que estén fumando cigarrillo, antes de, ¿ya?, después de, la vida de ustedes, la de ustedes, pero durante el evento, nada de esto se acepta, ¿ya?, seguridad de ambas partes, que es importante, ¿ya? Dentro de los manuales de buceo viene la historia del buceo, que, bueno, debieses leerla, debieses haberla leído, investigar, porque si tú estás haciendo, si tú estás comenzando con esta vida deportiva, de buceo, de todo esto, a ti te interesa, tú quieres estudiar, tú quieres formar parte, y la parte de la historia es importantísima, ¿ya?, así que te invito, te insto a que la puedas estudiar, ¿ya?, revisa, google, youtube, hay mucho, mucho, mucho material hoy en día para poder, ¿cierto?, investigar, a mí me habría gustado en mi juventud, cuando era pequeño, haber tenido este material de youtube, me imagino estaría todos los días revisando imágenes, revisando historias, revisando cosas, sería genial hacer eso, aquí está la reseña, tal como se ve en el manual, ¿ya?, hay mucha historia, acá están las fechas, como partió, ¿ya?, hasta como acercarse a lo que hoy en día nosotros somos. Bueno, buzo propiamente tal, es la imagen que ustedes tienen al frente, este buceo escafandra, fija, con traje y zapatos de plomo, que eran dos cuerdas, una de acero, ¿ya?, que era la encargada de afirmarte el descenso y subirte, y la otra cuerda donde se te empujaba, donde se te inyectaba, donde se te propinó, se te colocaba aire en realidad, para que pudieses respirar, ¿ya?, aire de flujo continuo, ¿ya?, porque hay autodemanda y flujo continuo, hoy en día los reguladores son de autodemanda, en aquello entonces el regulador era flujo continuo. En algunos lugares de la historia, en algunos lugares existen hasta el día de hoy, venden estas escafandras, yo no he tenido el honor de poder comprar una, no tengo donde colocarla tampoco por espacio, pero son muy lindas, pero a esto se le llama buzo, ¿ya? La historia del buceo entra a cambiar en 1910, ya en 1900 se termina, ¿cierto?, con una gran persona que es el padre del buceo mundial, quien tenemos en estas imágenes, es una gran persona que modificó, fabricó, hizo muchas cosas importantes por el buceo, que hoy en día nosotros, nosotros nos podemos disfrutar, ¿ya? Este gran ser humano, esta gran persona estuvo en Chile y se llamó Jean Cousteau. Fue un aporte mundial, un científico oficial de la Armada, francesa, científico buzo, un gran maestro, Jean Cousteau. Visitó nuestro territorio, visitó Isle Pascua, yo me acuerdo cuando chico veía un programa del gran Jean Cousteau llamado El Mundo Silencioso, todavía están por ahí, pero era más que magnífico, más que espectacular. Además, Cousteau era piloto, ¿cierto?, navegante, buzo científico, creo que una gran persona. Hoy en día se siguen encontrando discografía, libro, historia, yo personalmente tengo los libros de Cousteau, pero digitalizados, no los tengo, me encantaría tener los originales del gran Jean Cousteau, pero no los tengo. El Mundo Silencioso de Gran Cousteau, cuando yo lo leí, él dice que los mejores mares para bucear en el mundo son los chilenos, porque no hay especies que te ataquen o que te coman, y eso hace que sea un lugar mágico, ¿cierto?, de buceo, de tranquilidad. No lo digo yo, lo dice el gran Jean Cousteau, en el Mundo Silencioso de Cousteau, que yo les dejo los libros para que lo que sean los secretos de los mares, y hay una cantidad de libros espectaculares que habla del buceo, habla de General de Aceituno, habla de la ballena, y habla de una cantidad de lugares preciosos que gracias a él yo hoy en día lo he volvido. Dentro de la historia de Cousteau está el buque El Calipso que salía, donde estaba un submarino, donde estaba su helicóptero, y muchas cosas. Mundo Silencioso de Jean Cousteau, traten de revisarlo, de verlo, porque es algo muy espectacular. Ya, ahí está el calipso, está el submarino, y siempre él con su gorro de lana rojo, que obviamente yo tengo un gorro de lana rojo en memoria y a él. Ya, lo que vamos a comenzar nosotros a practicar de hoy día en adelante se llama buceo autónomo deportivo, ya, o Scuba Davin. Ya, la diferencia a esto muchas veces es que nosotros vamos a bucear con un tanque, ¿cierto? Con una botella principalmente de 12 litros, hay de más y también hay de menos, pero lo normal que se ocupa a nivel mundial son botellas de 12 litros, 12 litros. Ya, dentro de esta botella es aire comprimido, no es oxígeno, aire comprimido, ya, para que no estén cambiando, no es que vamos a bucear con oxígeno, no, negativo, se bucea con aire comprimido. Ya, a pesar que existe buceo, ya, buceo, los equipos vienen certificados hasta 30 metros de profundidad, ya, sin embargo, para mayor de 30 metros nosotros podemos bucear con nitro, que es nitrógeno, que es un compuesto de la atmósfera, ya, que se enriquece la botella con nitro y en ocasiones con helio, con el que se inflan los globos, con el que da helio. Eh, y a ese buceo se le llama buceo nitro, ya, a este buceo nitro viene con esta etiqueta que dice alt nitro, aire con nitrógeno, ya, pero normalmente las botellas de buceo son todas de un color amarillo, color azul, lo que sea, y no dice absolutamente nada, ya, dice cero, o sea, no tiene escritura, esas son aire comprimido, y las que dice nitro son las que tienen enriquecimiento por nitrógeno, sin embargo, las botellas verdes, la parte de arriba y gris o blanca, ya, pero que tengan verdes son con oxígeno, nosotros podríamos bucear con oxígeno, sí, claro, ya, pero hasta los 7 metros, de 7 metros hacia abajo el oxígeno por presión se licúa y eso hace un envenenamiento, una intoxicación por oxígeno, por lo cual no podemos bucear más de 7 metros, cuando hacemos nosotros parada de descompresión, llevamos multibotellas y cuando vamos con buceo nitro vamos haciendo recambios con reguladores, buceamos primero con aire comprimido, después pasamos al nitro, después nitro helio, subimos, hacemos los recambios hasta llegar a 5 metros, 3 metros, y muchas veces, sí, a los 3 metros hacemos descompresiones de 5 a 10 minutos con oxígeno, para poder sacar más el nitrógeno que nos queda en nuestro tejido, en nuestra zona. El buce autónomo deportivo Scuba Daily, es la imagen que ustedes tienen en este momento en la pantalla, a esto es lo que muchas veces le llamaron hombre rana, rana por las patitas de la rana, hombre rana, pero hoy en día se le llama buzo, sin embargo el buzo, recuerden que la imagen anterior no es esta, así nosotros nos vamos a ver en la parte subacuática, esta va a ser la imagen, que van a tener el honor, que vas a tener el honor de poder verla, en tus fotos, los videos que te voy a hacer, ahora vamos a poder ver nuestros compañeros, ustedes ven en este momento un buzo que está sacando cosas, que tiene una manguera amarilla y hay un bote arriba, esto nosotros nosotros lo vemos normalmente en la caleta de pescadores, en los diferentes lugares de Chile, estos se llaman buzos mariscadores, los buzos mariscadores son nuestros hermanos también dentro del buceo, están unidos entre el buzo y entre el bote por un cordón umbilical que lleva aire comprimido, siempre la manguera amarilla, siempre hoy día en adelante va a ser aire, aire comprimido y este buzo está unido, quien maneja el bote, quien tiene la condición arriba, se llama, le llaman tele, el que a través de tirones de la manguera se pueden comunicar, ya que nos llevan equipo de comunicación, ha habido mucho accidente, nosotros como federación, como profesores de buceo tuvimos la oportunidad, el honor de muchos años atrás, visitar Caleta y hacer fisiología del buceo con otros profesores para poder decirles, porque había muchos problemas cerebrales, había muchos ciertos problemas fisiológicos con los buzos de mariscadores, sin embargo, después de este aporte que hicimos como federación de buceo a nivel país, hubo mucho menos accidentes y mucho menos incidentes dentro del buceo país, del buceo nacional, pero ellos son los buzos mariscadores que también tienen que tener todos los buzoas tienen que tener licencia de la armada de Chile. Acá tenemos caza submarina, cazar en Chile, sacar especies del fondo marino, tienen que tener una habilitación como cazador submarino y no pueden tener tanque, botella de aire comprimido, no pueden bucear con botella, es una infracción gravísima por la norma nacional, por lo cual tienen que estar solamente, solamente en amnea, a los cazadores submarinos también son buceadores y son parte de nuestros manos. Después viene el buceo en amnea, que es un buceo deportivo, que no es un buceo de caza, un buceo de extracción, de fotografía, de cosas y en este caso aquí en Chile lamentablemente por la agua muy fría no podemos bucear como está en la imagen y se puede solamente en amnea. Si pasa a botella ya no te llamaría buceador en amnea, te llamaría scopataibin o buceador autónomo. Autónomo ¿por qué? Porque no depende de una manguera umbilical como recién les dije de una manguera que esté proporcionando aire de la superficie y que les proporciona aire a la superficie un compresor muy similar a los que están en la vulcanización estos compresores o los compresores que pintan es un compresor que en la bombona tiene una capacidad de 15 minutos de aire 10 minutos de aire suficiente en el caso que exista corte de motor le puedan mover y salir el buzo a superficie. Después viene el buzo comercial ustedes se preguntarán ¿quiénes son estos buzos comerciales? Pues bien los buzos comerciales son todos aquellos que soldan las plataformas petroleras los buzos que soldan los cascos los barcos los buzos que limpian las de mantenimiento las turbinas desalinadoras de las mineras que están en el norte y todo trabajo subacuático lo hacen los buzos comerciales. Estos buzos van con una especie de escafandra ya van con un cordón donde el verde va a ser siempre aire el rojo el negro va a ser comunicación el rojo va a ser electricidad y siempre ahí tiene una categoría de esto para poder hacer sus soldaduras se conectan con un imán electrónico es muy lindo el buceo comercial es otra técnica llevan también aletas no se llaman gualetas se llaman aletas de buceo no se llama pataleo se llama bateo de piernas tomen nota de eso atleta bateo de pierna movimiento de los brazos no manoteo tenemos que hoy en día que estamos estudiando esta especialidad de buzo deportivo tenemos que saber hablar no existe un preinfarto existe un infarto no existe un precalentamiento existe un calentamiento corporal por cuanto hay que saber hablar hablar y decir como les decía estos buzos tienen comunicación entre ellos mismos por abajo a través de este sistema de manguera donde puede hablar un buzo con otro y también con la superficie con su central de trabajo los buzos comerciales después tenemos los buzos científicos que son principalmente los biólogos marinos que son los que hacen los levantamientos del subsuelo marino del lugar que está contaminado que no está contaminado que hacen la contabilización de la especie subacuática eso sí ellos tienen que ser buceadores C más C más tres estrellas no puede ser en el caso que exista un procedimiento donde ejemplo un juicio que el subsuelo lo está no sé dañando con lo que la minera X a colocar un caso Mejillones y donde se arma un juicio quien puede hacer el levantamiento un biólogo marino hacer el estudio pero también se le pide la licencia de buceo si tuviese una licencia inferior a la tres de C más tiene que ser C más no puede ser de otra organización tiene que ser C más estaría siendo cuestionado y quizás en juicio se pudiese hacer una anulación en el caso que no tenga la licencia compatible toda vez que sea cierto biólogo marino hay una normatía muy específica para esto muy lindo también biólogo marino después viene el buceo científico de fotografía viene una cantidad también que son nuestros compañeros cierto son nuestros otros hermanos en el subsuelo marino hay muchos equipos hoy en día de fotografía de comunicación del subsuelo tenemos otros hermanos que son los drones de buceo marino muchas veces yo me he visto en la playa y quizás ustedes se van a encontrar en el mundo que llega algún señor una muchacha un muchacho hoy en día se colocan unos lentigas con una especie de torpedo chiquito y bueno ese es un drone y se va a bucear tiran el drone al agua lo dirigen sacan fotos videos y después salen y ellos están en la orilla de la playa también forman parte del buceo mundial posteriormente viene la tecnología cierto con los robots submarinos lo pudimos ver en la película Titanic fue muy genial al ver que sacaban cosas al comienzo de la película bueno estos drones son muy geniales son robots submarinos y la tecnología ha ido avanzando en un momento dado quisieron hacer este drone con un ser humano adentro pero era mucho más efectivo un drone sin ser humano que con el ser humano en el interior ya así que también este principalmente no es el resultado hoy en día el drone más avanzado que tenemos tenemos este drone que lo están viendo ya es un drone que se envía desde plataforma trae una turbina unos motores trae dos ojitos para hacer el 3D y se maneja con guantes una especie de guante electrónico de la plataforma con los lentes y pueden bajar grandes profundidades pueden tomar pueden hacer cosas es más pueden inclusive pasar de una java de botella con precisión destapar una botella pueden hacer grandes cosas con precisión con la tenaza que tienen estos perfectos mágicos drones después nosotros dentro del sistema del buceo existe el buceo escuba donde cuando nosotros inhalamos y exhalamos la exhalación se va a la atmósfera acuática ya se nota la burbuja como sale lo que tiene al frente es un equipo rebreeder ya es un equipo de recirculación un equipo rebreeder ¿en qué consiste este equipo rebreeder? que cuando ustedes exhalan la burbuja no se va a la atmósfera no se va al agua se va por uno de sus mangueras al interior del equipo y nuevamente pasa a formar parte del sistema para ser respirado aquí estamos espalda ¿cierto? ahí está manguera izquierda azul aire limpio manguera roja peligro aire sucio pasa al interior por un lado tenemos oxígeno puro y por el otro lado tenemos aire comprimido esto quiere decir que cuando nosotros estamos dentro del proceso atmosférico el aire tiene un 78% de nitrógeno un 21% de oxígeno y un 1% de gases mixtos cuando nosotros respiramos cuando uno respira solamente el 6% ocupamos de ese 21 el 14 se va a la atmósfera entonces ¿qué es lo que hace este equipo? recircula y la parte central trae una computadora que inyecta el 6% de oxígeno pudiendo nosotros hacer grandes largos buceos de 4 6 horas con los equipos rebreeder que existen hoy en día y poder hacer un aparte que no somos sorprendidos de superficie no se ve la burbuja donde anda saliendo es importante también ya ahí lo ven un poco mejor manguera izquierda azul limpio rojo peligro aire sucio ya contaminado muy lindo son los equipos rebreeder aquí estamos donde estamos con dos buzos rebreeder ahí en su mano izquierda el primer buzo va con computadora va con compás va con linterna muy bonito aquí también están los buzos preparándose chequeándose es importante antes de entrar al agua el chequeo entre los dos compañeros ya ambos tienen que ser buzo aquí estamos con buceo rebreeder buzos tácticos de la fuerza armada los buceadores estos buzos tácticos el encargado la misión de un buzo táctico es normalmente para poder hacer infiltraciones subacuáticas ya en el en la guerra moderna donde los sistemas ya de radares sonidistas subacuáticos en los barcos existe un especialista que se llama sonidista subacuático y este sonidista subacuático es capaz a través de los sonidos poder diferenciar entre barcos submarinos y muchas cosas el problema es que cuando bucea bucea un buzo táctico a través de ese sonido ellos no saben saber si es una especie subacuática o que lo que es los radares tampoco lo toman entonces también son parte de nosotros de los buzos pero son buzos tácticos que técnicamente no pueden pasar bajo los 20 metros es por eso que cuando existió el problema del avión de Felipe Camiroaga que en paz descanse Cubillo que en paz descanse de todo ello no pudieron los buzos tácticos ni de la armada ni del GOPE ni del ejército ni de la fuerza aérea bajar a esa profundidad fueron civiles quienes fueron amarrar las partes todos aquellos que tenían buceo con nitro buceo a profundidad hoy en día la armada de Chile tiene buzo de profundidad lo encuentro genial espero que el día de mañana lo tenga la policía de investigaciones carabineros y todas las instituciones para poder en caso de catástrofe poder aportar yo el 2010 el 2010 tuve el honor de poder ser parte del equipo de rescate del tsunami que tuvimos en la séptima región me tocó bucear en la ciudad de Constitución Peyúe Curanipe Talcahuano sacando cuerpos mi equipo favorablemente sacamos nueve cuerpos alguien tiene que hacer el trabajo y en ese momento me di cuenta que eran pocos hoy en día existe una organización existe una especialidad de bomberos de Chile cual fui uno de los creadores conjuntamente con otros profesores de GERSA grupo especializado subacuático de bomberos de Chile GERSA o GERSA cada uno en su especialidad invito a todos los bomberos que hagan curso de buceo conmigo con nuestra empresa con nuestra empresa y puedan sacar en todas las unidades del país la especialidad GERSA en aquellos años 2010 fue muy complicado el poder el poder rescatar las personas ya que los buzos de ejército me tocó estar con Pinto con Capitán Pinto en la ciudad de Curanipe me tocó estar con otros oficiales en Constitución en Talcahuano pero eran muy pocos los especialistas para la cantidad de agua que nosotros tenemos en Chile la cantidad de digamos de de mar cierto de zona costera son muy pocos los buzos especializados que puedan formar parte de un sistema de rescate ir a hacer estas cosas por eso también los buzos tácticos no forman parte de un servicio de rescate forman parte de un sistema de ir hasta el casco del barco colocarle un temporizador tanto electrónico un temporizador manual para poder romper el casco del barco y este que obviamente provoque la falla segunda ya también estos especialistas hacen desembarco de anfibios pero lo principal es esta función desestabilizar poder ir en contra del barco esto otra especialidad que tiene el buceo mundial otra especialidad que acá en Chile no se da por frío buceo escafandra que se hace en México en Centroamérica en otros países también forman parte del buceo sin embargo ustedes al lado izquierdo siempre va a haber un buzo autónomo asistiendo a los turistas escafandra es muy bonito también después viene el bautismo de buceo el bautismo de buceo lo puede hacer cualquier persona que no sepa nadar porque nadar es para mantenerse por arriba el agua nosotros como personas como instructores de buceo hacemos el trabajo de poder hundirlo dirigirlo sacarle fotos lo único que tiene que hacer el turista o el alumno del bautismo de buceo es mirar y respirar que es lo que hace normalmente en su día cotidiano bautismo de buceo cuando son un poquito más y van tranquilos uno suelta el bautismo de buceo lo lleva un metro metro y medio mirándolo para que se sienta no tan tomado ni de la mano ni del brazo sin embargo hoy en día existe un sistema de buceo que se llama monobranquia este equipo cuesta alrededor de dinero chileno 25 millones de pesos que podría ser a los 25 mil dólares buceo monobranquia lamentablemente le sirve para bucear aproximadamente respirar bajo el agua 8 minutos no tengo duda que el día de mañana donde están buceando ahí están bajo una piscina con el monobranquia no tengo duda que el día de mañana va a existir una mochila con un sistema de branquia que va a filtrar el oxígeno del agua y vamos a poder andar bajo el mar ya está el equipo monobranquia en el interior y también es una muy buena tecnología que estamos haciendo que se está haciendo ¿cierto? en el buceo mundial bueno esta primera clase va a ser aproximadamente 30 minutos espero que la leas espero que la veas de una buena forma todas las dudas preguntas que tengas me las puedo indicar recuerda que somos Ruta Extremas Chile nuestro número telefónico es más 569 6419 81 83 ya nos puede encontrar así también en Instagram en Facebook en muchos lugares te doy las gracias como alumno por haberte incorporado a nuestro curso online a nuestro curso presencial y espero para que puedas ver y leer y todo el próximo el próximo capítulo que ya te lo voy a enviar te recuerdo Cristian Aquebeque instructor de buceo y deportes radicales saludos y 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